Los derechos existen en el papel, en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos, pero de nada sirven si no los llevamos a la realidad. Todos los mexicanos y mexicanas tenemos los llamados derechos de las audiencias. Tenemos derecho a libre acceso a información plural y oportuna. ¿Y a qué se diferencia la información noticiosa de la opinión? Por décadas se ha intentado garantizar estos y otros derechos a través de la llamada autorregulación. Esto es, que cada medio de comunicación se encarga, de buena fe, de respetar los derechos de las audiencias para lo que publica un código de ética donde se reconozcan estos derechos y donde nosotros podamos estar enterados de su línea editorial. En el mundo, en los códigos de ética periodísticos, hablar de información precisa y suficiente es hablar de calidad informativa. ¿Y a qué podemos llamar información de calidad? A las notas informativas que contengan la información necesaria para que el público tenga una información equilibrada, sin sesgos ideológicos y sobre todo completa. Con un enfoque que permita reflexionar, que despierte inquietudes, que posibilita al ciudadano comprender el debate público y que sobre esta base pueda tomar decisiones bien informadas. En términos concretos, se habla de diversidad de puntos de vista, información exacta verificada y sustentada en datos, contextualizada y que separa información de opinión. En el mundo democrático, es obligación de los medios diferenciar información de notas de opinión y de decirlo verbalmente o ponerlo en una pleca o cortinilla para que la audiencia sepa que lo haya expresado es la opinión del comunicador y no una nota periodística. Sin embargo, algunos concesionarios mexicanos y empleados de estos afirman que cumplir este punto es muy difícil, casi imposible, a pesar de ser asunto cotidiano en otras partes del mundo, en países como Colombia, Australia y España, entre otros. El asunto está hoy en la Suprema Corte de Justicia en nuestro país, pues algunos se niegan a cumplir. ¿Por qué los periodistas mexicanos no pueden hacer lo que hacen los periodistas alrededor del mundo? ¿Cuál es el problema con decir esto es mi opinión y esto es información periodística? Ellos alegan su derecho a la libertad de expresión, olvidando el derecho de las audiencias a saber cuándo es información y cuándo es la opinión del conductor o periodista. Esto ha sido calificado por expertos como el derecho al engaño, disfrazado de libertad de expresión. En Gran Bretaña, por ejemplo, están prohibidas las opiniones en los noticieros. Ellas pueden ser dadas en otros espacios. En Canadá, por ejemplo, para asegurarse de que los códigos de ética periodística se cumplan, la Canadian Radio, Television and Telecommunication Commission acompaña a los medios, revisa sus códigos y su práctica para vigilar que se apliquen los principios establecidos. Como única alternativa, los dueños de los medios de comunicación en México sugieren una vez más la autorregulación. Es decir, que solo ellos decidan si están cumpliendo con la ley o no cuando esto ya mostró no ser eficiente en nuestro país. No hagamos de los derechos de las audiencias derechos de papel. Infórmate, reclama, exígelos, no los tires a la basura.